revelan la dimensión de la trama púnica. ¿Y qué es la trama púnica? Es una red en la que la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, alcaldes, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales. Comenzamos. Francisco Granados, alcalde de Valdemoro y exconsejero de la Comunidad de Madrid, creador de la trama, acusado de favorecer a las empresas del otro cabecilla. David Marjaliza, amigo de la infancia y el empresario de Cabecera de Granados. Ambos están en prisión. La red se expande por comunidades, por ejemplo, por Madrid, León, Murcia. Tenemos las voces de sus participantes, las van a escuchar aquí, en Espejo Público. Comenzamos por José María Fraile, lo están viendo en la imagen. Es el alcalde de Parla del Partido Socialista. En su declaración pierde la memoria y asegura que no se acuerda de una junta de gobierno en la que se aprueba un contrato. Nada raro, es lógico. Lógico si el contrato no fuese de 66 millones de euros y no se hubiese celebrado el pleno en el que se aprueba en pleno mes de agosto. ¿Recuerdas de una junta de gobierno del Ayuntamiento de Parla del 8 de agosto de 2013, en la que parece ser que se aprobó una propuesta presentada por Cofeli? Es que no la recuerdo la junta, he dicho que no recuerdo esa junta. Parece ser que usted sí que estaba en esa junta. No, sí, sí, pero que no recuerdo el contenido ni recuerdo lo que se trató. Vale, vamos a ver, el contrato que se licitó de eficiencia energética en Parla era por 66 millones de euros. Lo digo porque es un contrato bastante importante. ¿Usted conocía los términos de este contrato? Me sabía del contrato, pero no conozco técnicamente el contrato ni las tripas, por si permíteme la expresión del contrato. ¿No sabes si una de las obligaciones que tenía la empresa judicataria era contratar una auditoría? No lo sabía, me lo han contralado durante estos días en las preguntas, pero no lo sabía. La cantidad que tenía que pagar el Ayuntamiento por esa auditoría que se comprometía a realizar esta empresa externa era de 88.000 euros. ¿No sabía usted que el Ayuntamiento lo tenía...? Sí, que lo desconocía. Lo desconocía. ¿Quién estuvo en la redacción de los pliegos? Fue el ingeniero Lena. ¿Pero no estaban ustedes? Vamos, yo también no estuve. ¿Se agusta que la técnico cuando ha declarado, ha manifestado que ella estuvo en la redacción de esos pliegos, que más o menos lo que ha venido a decir es que le fueron ya puestos encima de la mesa? Me lo recuerdo en ayer, yo no intervino en la logración de los pliegos. La pregunta es que los tenían ya ustedes redactados por la empresa y ustedes no se opusieron porque lo tenían pasado. ¿Que no, que no ha redactado los pliegos? ¿Está presente la redacción de pliego y desconozco? ¿Qué pliegos han utilizado? Yo no le hablo de que usted lo redactara y hace que se puse el poli. Pues yo no recuerdo que hubiera explicado esa situación. ¿Usted qué cargo tiene en el Ayuntamiento de Parla? Soy el alcalde de Parla. Es el alcalde. Es curioso porque existe una llamada entre el técnico que firma estas auditorías y otra de las personas que también está involucrada en la causa, donde se dice que curioso explica cómo ocurren los hechos y entonces lo que explican es cuando se hace esta auditoría externa, el Ayuntamiento le paga a Cogeli, da el ok a que ya se ha prestado esta auditoría, le paga a Cogeli, Cogeli paga a esta empresa, Ruta Energética, y en la llamada los dos interlocutores dicen una cosa tan graciosa como una vez que cobra Ruta ya cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tú, cobramos todos. Es decir, aquí queda muy claro cómo se están repartiendo todo el dinero. Hay dinero para todos, pero continuamos con otro alcalde, el de Serranillos de la Vega en Madrid. Estamos hablando de Antonio Sánchez. A pesar de que en las escuchas se revela que pactó con Marjaliza las condiciones de un contrato millonario, él lo niega. Al final tiene que reconocer que sí dio información, pero que no sabía que hacerlo ir a ir legal. Llega a decir, es la primera vez que soy alcalde, señoría. Conoce a David Marjaliza y a Pedro García Pérez también. A David Marjaliza le conozco porque me lo presentó en una mañana el alcalde de Torrasco, de Velasco. Maldita la hora en que me presentaron a ese señor. ¿Se ha reunido en alguna ocasión o ha tenido conversaciones telefónicas ante la adjudicación con Marjaliza y Pedro García Pérez de Coferi sobre esa licitación que le ha hablado de eficiencia energética? Sí, he tenido esa conversación, pero señoría. En ningún momento he revelado información sensible a los expedientes. ¿Por qué motivo tiene informado de todo el proceso de licitación a David Marjaliza y a Pedro García? Yo recibo llamadas de estos señores, de estos señores todo el tiempo que están ya agobiantes. La de 8 de julio, que le llama a usted y habla con Marjaliza, dile que solamente hay un sobre entregado y le dice Marjaliza, ¿ah, solo hay un sobre? Uno solo, dice usted, el nuestro entonces será, y se ríe. Yo es la primera vez que soy alcalde, y por lo que había acudido al alcalde de Torrejón de Velasco, le di esa información de que solamente se había presentado una empresa por ese pego. Señoría, yo no he hecho nada. Pero tiene usted conciencia de que a los demás que se presentaban no les estaba dando la misma información. Tampoco han llamado para decir si estaban allí o... O sea, que se la iba a dar a todo el que llamara. Y como solo llamaron esto, se la dio a esto. Que no creía, señoría, de verdad, no creía que eso era una irregularidad en el procedimiento. O sea, que lo reconoce que les dio esa información, no se la ponga. Pero después de que ya era pública. Parece que lo llevaban a ustedes a media esta adjudicación. Y claro, el señor Marjaliza no es alcalde ni... Señoría, no, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, lo juro por mi padre que está bajo... Yo le leo lo que hay grabado. Señoría, de verdad, que yo no he amañado con este señor en nada. Con ellos vamos con David Merino, el testigo principal del caso. Él fue quien denunció que su empresa pagaba cohechos alcaldes en forma de... Dinero, vacaciones, prostitutas, cacerías, comidas... Bueno, ante el juez tuvo un problema. Padeció el síndrome de la falta de memoria. En alguna de sus manifestaciones, creo, yo he tenido que decir que ha entregado el maletín a Francisco Granado. Bueno, es posible que haya dicho. Yo, de verdad, y con honestidad, no recuerdo dar maletines a nadie. Yo estas cosas las cuento porque era lo que yo estaba viviendo y lo que estaba, de alguna forma, y eran mis sensaciones. Usted, en sus manifestaciones, dice que las comisiones que se pagaban, se pagaban o bien en dinero en efectivo o bien con pagos en especies. Por ejemplo, entregas de chalet, vacaciones pagadas, reformas de casas, pisos, también los regalos por Navidad. Bueno, sí. Los regalos de Navidad, cenas, cacerías, eso es evidente porque está constatado. ¿Y usted la sensación que tenía es que se estaban remunerando favores que ellos tenían desde estos ayuntamientos que usted ha mencionado? Mi sensación. ¿Desde Valdemoro, desde Baja la Onda? Más que la sensación, es la forma un poco de trabajar en aquel momento las empresas. Se les hacía todo de forma muy rápida, ¿no? ¿Usted hace ilusión también a que a Francisco Granado, el grupo único, parece que se le regala un chalet en la promoción alto del grupo? Bueno, pues todas estas manifestaciones tienen detalles que ahora yo no puedo completar. Yo no sé si se le regala, lo compra o hacen que lo compren. ¿Usted cree que pudo ser que se hiciese en una venta del grupo? Eso habría que mirar la contabilidad y a ver la jurisdicción en club y todo eso. Entonces, pues sé que también muchas manifestaciones vienen de gente que pone los casos y yo los intento explicar, ¿no? Bueno, este es David Merino, la persona que acaban de escuchar, la persona con pérdida de memoria. Pero la fiscal no se da por vencida y le dice, oiga, usted lo que contó, lo contó. ¿Pudo recibir presiones para cambiar su declaración? ¿Cuando usted decidió denunciar estos hechos, hubo gente que se acercó para que usted cambie a sus manifestaciones y ejerció presiones con usted? Bueno, presiones directas a mí no, pero sí hablé con mucha gente que pintaba, incluso hasta de mi propia familia. ¿Se amenazaron por su hermano y por su cuñado, que parece que tenían algún negocio en la zona de Almería? No. ¿Sabe usted si se entregó una cantidad en un notario a nombre de su hermano y de su cuñada para que usted se callase y no contase nada de lo que había venido? Yo, ¿qué piensas? Eso lo hemos visto vivir en estos años de negocio. ¿Favoreciéndoles a ellos? ¿Una presión sobre ellos y que usted tuvo que aceptar porque era su familia? ¿Efectivamente es que estaban presionando? Pero es que no sé en quién se le podía presionar. No sé qué intereses tendría... ¿Tendrían un negocio en alguna playa de Almería? ¿Tuvieron un chiringuito, pero yo creo que eso fue muchísimo, muchísimo, muchísimo antes? ¿No se les presionó? A mí no, a mí no, no. A mí nunca me han dicho nadie, si no es todo, tu hermano va a salir. Mira, Susana, recordemos, David Marjaliza, cabecilla, uno de los cabecillas de la trama, tiene una hermana, Ana. Ana, que es profesora y trabajadora del Ayuntamiento de Valdemoro. Estaba, atención, autorizada en una cuenta en la que había cuatro millones de euros. ¿De dónde venían? De la venta de obras de arte. Pues bien, ella no tenía ni idea de que había cuatro millones de euros en la cuenta. Ni de eso, ni de que era tan habitual, frecuente, tan normal que a su hermano le tocase la lotería, que a ella ni se lo contaba. ¿Es verdad que no ha tocado a su hermano tanto hacerle lotería? Yo no lo sé. Yo alguna, sí, pero la verdad es que a mí no me ha dicho nada. ¿La administración de loterías de la calle Libertad es propiedad real o no de su hermano Marjaliza? No. ¿Desde cuándo conoce usted que su hermano no se interese por obras de arte? Pues no le puedo decir, Año, por cuatro o cinco, no sé por qué puso una en el despacho, que me dijo, bueno, mira lo que he comprado, pero no sé más de eso. ¿Y por qué compró arte? No lo sé. ¿No era para blanquear capitales? Yo eso no lo sé. ¿Sabe usted que su hermano vendió arte? No. No lo sabe. No sabe qué vendió. Es que a mí me consta que parece ser que hubo una venta, que su hermano vendió las obras de arte que tenía y plumas, y que la cantidad, que fueron cuatro millones y pico de euros, se ingresaron en una cuenta y usted figura como autorizada en esa cuenta. O sea, esa es la empresa que yo le comento, que yo me voy en el 2006, que se me deja ahí como administradora, pues simplemente por dejadez. ¿A total no se va usted? ¿Se queda? No, vendo las acciones, yo me voy. Y cuando yo vendo las acciones, yo digo, a mí David ya quítame de todos los lados, que yo aquí ya no pinto nada. Pues por dejadez, dejadez. El caso es que él a mí me llega a quitar de administradora, pero esto es el 2011. Y claro, yo entiendo que si te quitan de administradora, es la empresa la que tiene que ir al banco, le digo, oiga, la señora ya no puede firmar aquí. ¿Usted podría haber ido hoy a Ibercaja, Mar de Moro, en esa cuenta por estar autorizada a sacar dinero? No, porque yo en la sociedad no tengo ni poder, ni soy administradora, ni soy... Pero si usted está autorizada en una cuenta y el banco no le desautoriza, ¿cómo se entera de que está usted desautorizada?